Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Silvia y te voy a enseñar cómo comprar el kit de Unique. Unique son productos cosméticos y cuidado de la piel sin parabenos, que no se ponen en animales y no tienen químicos dañinos. Entonces, la verdad que a mí me ha gustado mucho para mi uso personal y para que también lo usen mis hijas, porque son productos que no sacan granitos y te viene muy bien ocuparlos. Y aparte, ganas dinero. Puedes ganar dinero de tus compras o puedes también ganar dinero si te dedicas a venderlo y a patrocinar gente y formar equipo. Es como cada compra que tú haces, te van a dar rewards o te pagan comisión. Entonces, te pagan de dos formas. Es la comisión de lo que estás comprando, que puede ser del 20 al 40%, dependiendo del volumen de la compra. Y también, si ayudas a otras chicas a hacer el negocio, también te pagan por eso. Es un bono. Te dan dinero también al mes. Bueno, lo importante es que entres en uniproducts.com slash Silvia Vincis. Esa es mi tienda. En Unique trabajamos con equipos como patrocinadoras. Entonces, yo te recomiendo que entres conmigo. Vienen todas estas... Estamos en todos estos países y el 1 de octubre del 2022 entramos a Colombia. Entonces, entras en el idioma que tú quieres y le vas a poner español o el inglés, el idioma que tú quieras. Y ya que estás ahí, vas a la parte de aquí donde dice, únete ahora. En México son 609 pesos y en Estados Unidos nada más con que le des aquí en el país y te vas al... Déjame nada más, le doy aquí. Y le pones, por ejemplo, en Estados Unidos. Y te pones aquí donde dice, únete, ¿no? Son 35 dólares. Entonces, eso es el kit de inicio. Te va a incluir esta máscara y te incluye tu tienda en línea. En Unique no hay ningún pago por tu tienda en línea. Es una tienda que nos dan a todas. La mía es uniqueproducts.com Silvia Vincis. Es el momento de seleccionar, únete ahora. Yo te recomiendo, vas a irte aquí abajo donde dice comenzar. Ahora, lo ideal es que te unas con Facebook, porque con Facebook ya no tienes necesidad de poner tu contraseña y tu correo electrónico. Entonces, tu tienda te va a recordar. Entonces, por ejemplo, le pones con Facebook y ya nada más le das el comprar. Y te vas a unir hasta que compres la máscara. Tienes que pagar por ella. Es la forma en que vas a saber si ya te uniste o no. Y te va a llegar un correo electrónico de que ya te uniste. Ahora, lo que te quería comentar también es, por ejemplo, en Unique. ¿Por qué Unique? En Unique te van a pagar por tus ventas que tú hagas, que son estas, por ejemplo, las ventas. Yo ahora te estoy ganando el 30%. Aquí viene el, si vendes de 0 a 499 es el 20%. De 500 a 1,000 dólares es 25%. Puedes subir al 30%, puedes subir hasta el 40% dependiendo de lo que tú vendas, ¿no? O de lo que compres. Y luego también ayudas a las chicas a tú atener también a que vendan tu equipo. Y si son de las chicas de tu comienzo rápido, también ganas un porcentaje de sus ventas. Y también ganas de tu círculo, ¿ok? Entonces, la verdad que está muy padre. Y ganas también dinerito de Unique. Bueno, lo que te quiero platicar es, por ejemplo, cómo ganas esto de aquí arribita, de tus compras y del equipo. Y de, este, es dinero en efectivo. Te dan dinero en una cuenta que se llama, en un banco que se llama PayQuicker. Ahí te van a poner tu dinero, este, siempre cuando tienes que realizar una compra. Porque muchas veces la gente nada más hace una Unique y compra el kit y ya no hace ninguna compra. Entonces, este, pues no te van a mandar la cuenta de PayQuicker. Entonces, compras tu kit y en la primer compra que tú hagas, que te genere comisión. Porque los kits que vienen ahí no te generan comisión. Entonces, ya que hagas una compra de tu maquillaje o lo que tú quieras, te van a mandar un link de PayQuicker. Para que abras tu cuenta y no te mortifiques porque yo te voy a ayudar. Si me seleccionas a mí como tu patrocinadora, este, nada más en el espacio de patrocinadora con Silvia Blinchis. Y yo te voy a ayudar a hacer todo el trámite de eso, ¿no? Para ayudarte paso a paso en tu negocio. Entonces, en Unique está muy padre, chicas, porque tienen cuidado de la piel, tienen productos de maquillaje y también tienen colágeno y tienen accesorios, ¿no? Entonces, la verdad que son productos que no tienen químicos dañinos, no tienen parabenos, no tienen plomo. Y como te comento, lo puedes dedicar para consumo personal. Te da cuenta que en lugar de hacer tus compras en una tienda, tú estás en Unique y de esas compras te van a pagar a ti tu comisión. La comisión la pagan a las tres horas, es una comisión inmediata. Te vas a, te la van a pagar en PayQuicker, en tu banco en línea. Y luego también puedes ganar, este, recompensas dinero Unique, como lo llaman ellos, o es este dinero electrónico para comprar producto. Eso lo vas a ganar cuando tú abras una, una, una reunión. Te vas a ir aquí y te vas a ir a abrir una reunión en tu, en un link de recompensas. Esos link de recompensas, al crearlo, tienes 10 días, vas a tener 10 días para juntar ese, ese, ¿cómo se llama? Aquí ya me le pones crear un nuevo link de recompensas. Y ya, y con eso comprar ahora, tienes 10 días para juntar 200 puntos. Y de eso te van a dar el 10%. Eso va a ser en Unique Cash, ¿no? Que vas a poder comprar crédito para comprar producto. Y la otra, pues ya sabes lo que te decía, que era el dinero en efectivo. La próxima convención va a ser en Salt Lake City, en Utah. Vas a cumplir Unique 10 años. Entonces, está muy padre que pudieran ir, porque, pues va a haber celebraciones pesadas porque son 10 años, ¿no? Y te quiero platicar un poquito, por ejemplo, en Unique está lo del colágeno y hay ciertos productos que puedes comprar con suscripción. Al momento de comprar con suscripción es, te vas a ahorrar el envío gratis y también, este, te va a ayudar a que puedas tú, este, a tener, si no te quedes sin producto, por ejemplo, el colágeno lo puedes comprar ahora y te viene aquí que quieres comprar con suscripción o no. Tú te puedes poner aquí, por ejemplo, tienes aquí, seleccionas el producto y le puedes poner aquí que quieres que, cada cuando lo quieres que te lo manden. Y lo que pasa cuando compras así es con suscripción, como te digo, te ahorras el envío gratis. Entonces, el envío es gratis, el mayor, en compras mayores a 100 dólares o 2,500 pesos, 2,500 pesos. Entonces, está muy padre porque en Unique, por ejemplo, nos van a dar entrenamiento de los productos. Es, como te digo, son productos que tienen garantía de lo damos en 14 días o lo devuelves y son productos que no te van a hacer ningún daño. Hay muchos productos que ves, este, la diferencia inmediata, entonces es muy fácil de vender. Porque vas a ver, por ejemplo, con el maquillaje que bien cubre, con el rimel de pestañas, que también es con la máscara de pestañas, que deja las pestañas muy largas. Entonces, la verdad que son productos súper fáciles de vender y lo mejor es que todo tiene garantía de lo damos en 14 días o lo devuelves. Son productos muy innovadores, están sacando productos nuevos casi cada mes. Entonces, la verdad que está muy padre porque es una forma en que puedes tú llegar a vender, ayudar a crecer más gente, a hacer un negocio. Estamos en todos estos países. Lo que quiere decir es que tú puedes patrocinar o puedes enviar producto o vender en cada uno de estos países. Yo, por ejemplo, yo voy a Estados Unidos, pero tengo familia en México. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar a mi tienda y puedo comprar en México y puedo mandar el regalito a mis amigas o a mis familiares en México. Igual, hay gente en México que vive y entra en mi tienda y se inscribe o me compra y les llega directamente su producto. Lo que está muy padre de Unix eso, que no tienes que estar tú entregando el producto. Unix se encarga porque el producto llegue con bien y llega a tiempo a los clientes. Entonces, está muy padre. Lo padre también de comprar directamente en línea es que cuando entras en tu tienda y llega el producto, te dan 14 días de que lo amas o lo devuelves. Y también tiene garantía de 90 días de que te llegó. 90 días de que el producto va a salir bien, que no se va a secar y si no te mandan un repuesto. Yo, por ejemplo, tengo en mi tienda que se llama Lomascara.net. Ese es un dominio que yo les ayudo a mis chicas a tenerlo. Así es más fácil de recordar para tus tarjetas o para tus clientes que entren en Lomascara.net. Y ya es mi tienda y ahí llegan directamente las compras. Entonces, la verdad que está muy padre, chicas. Yo se los recomiendo para uso personal y para negocio porque es un negocio muy fácil de hacer y es un negocio muy fácil de vender porque la verdad que los resultados en los productos son muy buenos. Bueno, pues eso es todo. Que estén bien. Cuídense. Hasta luego. Bye.